A tan solo dos días del inicio de la COP26 por la crisis climática, en varias ciudades europeas, los activistas por el medio ambiente han salido a las calles con sus pliegos de exigencias. Desde Glasgow, la sede de la cumbre, los manifestantes de Ocean Rebellion exigieron el fin del vertido de petróleo y contaminantes en los océanos. Sabemos que todo nuestro sistema financiero está involucrado en este momento en la industria de combustibles fósiles y tenemos que encontrar una manera de salir de eso y mover el dinero hacia soluciones climáticas en lugar de causantes del cambio climático. Una idea que comparten los activistas de Londres, que en el corazón financiero de la ciudad pidieron a los bancos que dejen de financiar este tipo de combustibles, sosteniendo premisas como ¿Puedes respirar con el dinero? Una marcha a la que se unió la activista Greta Thunberg. Hoy las protestas se centran en los bancos y creo que nuestra principal demanda es que dejen de financiar nuestra destrucción, porque muchas entidades financieras siguen cediendo frente a los combustibles fósiles. En París, decenas de manifestantes arremetieron contra la banca y la compañía energética Total, que el 20 de octubre publicó un estudio que restaba importancia a la emergencia climática. Países como Arabia Saudita o Australia también han pedido a la ONU que rebajen sus demandas climáticas, cuestiones que se debatirán en la reunión COP26 del 31 de octubre al 12 de noviembre.